Amigos de Vox Time ocurrió el pesaje entre los peleadores Andy Ruiz Jr. y Luis King Kong Ortiz se enfrentarán mañana domingo 4 de septiembre en una pelea eliminatoria en el peso pesado en Los Ángeles California subió el señor Luis King Kong el gorila pesando 245.5 libras después el México americano Andy Destroyer 268.75 libras una buena pelea el día de mañana es muy importante es una eliminatoria previa a una oportunidad de título mundial ya vimos a Andy Ruiz Jr. como cambió su físico si se ve el cambio el trabajo hecho se ve más definido sin la barriga más este delgado del abdomen se le sube al pecho pero se ve bien Andy es de huesos muy gruesos mucho pecho el estómago se redujo se ve bien definido no se desborda la carne no como se veía antes sobre todo en la revancha contra Anthony Joshua a donde peso 283 libras una situación así muy pesado Andy se ve el trabajo realizado se ve que está trabajando se está definiendo bien se ve la dureza se ve el lavadero incluso de Andy Ruiz se ve muy bien trabajado por su parte el señor Luis King Kong pues igualmente se ve bien trabajado son peleadores que son medio llenitos no son mucho músculo así exagerado pero realmente manejan una potencia muy buena el día de mañana va a ser una pelea muy interesante Andy Ruiz Jr. mantiene una marca de 34 dos derrotas 22 knockouts 61 por ciento sin clasificación porque tiene inactividad alrededor de un año con 32 años de edad derrotó a Chris Arriola por decisión unánime una pelea complicada que se aventó Andy lo tumbaron en una ocasión casi en dos lo lastimaron se vio mal se vio un poco lento el argumenta que se puso a entrenar mucho y a bajar mucho de peso y eso lo disminuyó el día de la pelea lo cual puede ser dio 13 libras menos que hoy en su anterior pelea pero se veía algo lento el mexicano con la inactividad también y todo eso entonces Andy pues ahorita dice que se tuvo que está enfocado en el boxeo y no en bajar de peso entonces por eso subió un poco más pero que se ve más definido se siente muy bien con lo que está cargando en este momento Luis King Kong Ortiz 33 victorias 2 derrotas 28 knockouts 75 por ciento clasificado número 10 de la división con 43 años de edad viene de derrotar al excampeón mundial Charles Martin por knockout en 6 rounds una gran pelea que se aventó el señor Luis con mucha inactividad previo a esa batalla porque anteriormente este allá había hecho otra pelea no pero si traía inactividad un poco en el señor Luis un peleador ya veterano 43 años ya es muy grande en el boxeo pero tiene un gran nivel este ha demostrado que a pesar de esa edad tiene un gran nivel una gran potencia derrotó a Martin por knockout en 6 también sufrió dos caídas de ese tipo de caída esos golpes sorpresivos que no lo lastiman pero que te tiran sufrió en su pelea Luis King Kong este pues por la inactividad no o sea estaba algo ciudadón el señor los 42 años que tenía en ese momento pues también le pesan y bueno el día de mañana me parece que va a ser una pelea 100% competitiva cerrada en la que Andy Ruiz jr todo depende de ellos del momento que estén viviendo yo siento que si Andy aparece el Andy que enfrentó a Anthony Joshua en la primer pelea va a ganar en definitiva y por knockout pero si a su vez aparece el que salió con Chris Arriola estaría perdido ante Luis King Kong Ortiz lo van a noquear y fuerte Luis King Kong por su parte es un peleador bien competitivo el único peleador que lo ha derrotado en dos ocasiones sus dos derrotas son por Dionta y Wilder el más temible que era en ese momento hace años este fue derrotado por él lo sorprendió con su gran potencia le iba ganando las dos peleas por puntos claramente pero me lo sorprenden y lo noquean ya sabemos cómo es ese señor Wilder acaba todos de un solo bombazo y bueno es una pelea muy buena una pelea impresionante yo sigo comentando yo siento que Andy debería de estar en las 260 libras y no más arriba debido a su estatura porque es más chaparro que un Wilder Wilder pesa 240 y tantos pero es muy alto Wilder dos metros o sea debe de haber una diferencia ahí pero si él es más chaparro pues si debe de estar en 260 yo digo digo tampoco quiero que esté como Joshua no muy fuerte así no eso no va a ser posible yo creo que no es muy complicado yo digo que él debe de estar así gordito 260 está bien le falta un poco yo siento todavía claro que si se agradece el trabajo que ha hecho pero ahorita va ante un peleador bien peligroso el señor Louis King Kong no se juega con ese señor como él dice yo creo que lo están menospreciando por la edad de 43 años esto dijeron terminando el pesaje dice el señor King Kong va a ser una pelea interesante vamos a salir a noquear o él me noquea a mí o yo lo noqueo a él es la importancia de esta pelea y luego Andy tengo 32 años quiero declarar que soy un gran peleador en mi momento en mi año es alguien difícil y por eso trabajamos tan duro para esto estoy listo y vamos por la victoria comentó Andy que se siente muy confiado por el peso que está bajando no se ha de sentir muy bien la velocidad de manos ha de ser muy buena la potencia pues de igual manera el peso le da un buen poder yo es favorito Andy para ganar el día de mañana supongo que ellos piensan que va a ganar a los puntos es una pelea de nocaude es una pelea nocaude ese señor King Kong no no se le va difícilmente se le va alguien vivo del cuadrilátero y estoy totalmente de acuerdo en la frase que él comenta o lo noqueo o me noquea yo creo que el señor Luis va a sorprender al mundo el día de mañana va a noquear Andy yo ya lo he dicho hace un par de vídeos siento que es muy peligroso siento que Andy si se ve muy bien muy bien ahorita le falta un poco también yo siento tal vez esté equivocado pero yo creo que Andy le falta un poco más de trabajo y vamos a ver qué pasa el día de mañana hace una pelea bien interesante buenísima la que Andy Ruiz Jr. no puede perder esta pelea ojalá y gane la pelea yo lo he comentado ojalá y esté equivocado y demuestre ser un gran peleador el día de mañana lo va a necesitar es un gran peleador señor Luis es veloz tiene una gran gran jab unos grandes contragolpes peleador que se mueve rápido a pesar de su de su tonelaje y de su edad entonces es muy bueno una muy buena pelea el día de mañana en los ángeles california y vamos a ver es una pelea importante se van a enfrentar los ganadores tendrían que enfrentarse en la pelea de dionta y wilder contra robert elenius aquí lo que conviene es que gane Andy Ruiz y que gane wilder porque si gana wilder bueno si gana que gane no no se va a ganar este otra vez la tercera pelea contra el luis king kong ortiz me parece que no tiene sentido una pelea una tercera pelea eso es lo que conviene no para ver peleas distintas no creo que se lleve a cabo una tercera pelea entre wilder y ortiz de ganar el día de mañana sería ilógico bueno todo puede pasar están diciendo que es eliminatoria y tienen que cumplir con eso no entonces vamos a ver qué pasa a ver quién gana en esta pelea entre Andy Ruiz y louis king kong y dionta y wilder contra elenius y espero que les guste este vídeo